...de las ingenias, pero tienes un don para ser inoportuno, que es de campeonato olímpico. Explícame, ¿qué haces tú aquí? ¿Ah? ¿Quién te dijo que vinieras? Ya basta, Raúl. Ya basta. Respeta que estamos en una clima y que no vayan a empezar. Rafael, ¿y tú estás durmiendo? Yo no quiero estar en una clima. Claro, si tú le pediste a este tipo que viniera, no olvidaba hacer un asunto entre ella y yo. Ya va. Yo no soy un asunto de nadie. Mira, te voy a ir. Raúl, por favor. Sí. Mira, si me quieres ayudar, quédate aquí con Rafaelito. Yo sé que tengo cosas que hablar con él. Vale, vente.